Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Clavijo Becerra, soy estudiante de Ingeniería Industrial y para el curso de Gestión del Conocimiento voy a exponer el modelo Technology Broker. El modelo Technology Broker parte del mismo concepto del modelo Scandio, pero incluye los activos tanto del capital intelectual como los intangibles. El modelo Broker llega a la descripción de indicadores cualitativos a través de una metodología para auditar la información relacionada con el capital intelectual. Este modelo de igual manera aparece como elemento la innovación, la creatividad que viene influenciando a partir del capital humano y estructural, agregando el capital de clientes. El objetivo de la auditoría de capital intelectual consiste en examinar todos los activos inmateriales de la empresa, documentar su existencia, su estado actual y si es posible su valor. ¿Cuál es la utilidad del modelo de Broker? Validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, planifican la investigación y desarrollo, proveen información básica para programas de reingeniería, proveen un foco para educación organizacional y programas de formación, calculan el valor de la empresa y amplían la memoria organizativa. La clasificación de los modelos intangibles. Bueno, se clasifican en activos de mercado que proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Estos son como las marcas, idealización del cliente, licencias, franquicias, todo lo que nos permite tener como todo lo que es relacionado con el mercado de los clientes y todo eso. Los activos de propiedad intelectual otorgan un valor adicional que supone para la empresa la exclusividad de la explotación de un activo intangible. Es patente, copywriting, derechos de diseño, secretos de fabricación. Es como todo lo que se puede plasmar en un documento. Los activos humanos. Se enfatiza la importancia que tienen las personas en las organizaciones por su capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Broking afirman que el trabajador del tercer milenio será un trabajador del conocimiento al que se le exigirá participación en el proyecto de empresas y una capacidad para aprender continuamente. Niveles académicos, conocimientos técnicos, habilidades y competencias asociadas con el trabajo. Los activos humanos son muy importantes ya que son los que permiten el desarrollo de la empresa y de cada una de las actividades y de acuerdo al conocimiento. Los activos de infraestructura incluyen las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización funcione. El modelo incluye filosofía de negocio, cultura de organización, sistemas de información, las bases de datos existentes en la empresa. Los activos de infraestructura son básicamente como todo aquello que nos permite el desarrollo, es decir, en lo que podemos basarnos para poder realizar cada una de esas funciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias.